Ilias Feetz, Ilias Feetz, Ilias Feetz, Ilias Feetz Just this damn game Frito fucking game Frito fucking game Estoy enamorado de tiroteo De donde yo soy si tú tienes un rol y es un trofeo Tú estás buscando trabajo, ven, yo tengo empleo Dale pa'l punto donde la vida es un joseo La vida es un joseo Tú me dices feo, pero a tu novia le doy deo Tú la amas, todos los viles se los paguen Ya sin tanto hasta mañana Pero te dijo que ella está donde su hermana, que mala ¿Y cómo tú le crees? Yo no sé, yo no sé Es una perra, se bebe la leche como que si fuera un bebé Y yo soy el biberón, en su boca se le eché Yo no la quiero, pero de como ya trágame a mi cien Prétamela, te la doy pa' atrás de una vez Como una bomba explosiva, nigga, yo soy TNT Míralos con ropes civiles, cuidado, es un detalle Y nunca me pude esconder, no tuve pan de coger Por el punto peleé, en guerra participé Caí preso y nunca choteé Tampoco, nunca pensé que iba a estar suelto en Venom's pool party I gave weed to Lil Yachty, I gave weed to all the mommies Then I had a three, so I can't even talk about it And I'm not wasting my time if it's not about a profit So stop calling my line if money's not the topic Last summer alone, I touched 50 off of rockets But now it's getting cold, I need 50 in each pocket DZ Visu jeans, they the Miri had to stop it Got so much clothes, you could go shopping in my closet They calling it a trip, yeah, I'm calling it a faucet Put my leg out and he trips, so they say I double-crossed Put my leg out and he trips, so they say I double-crossed Double-crossed 3DP out, go to hell Estoy enamorado de tiroteo De donde yo soy, si tú tienes un rol y es un trofeo Tú estás buscando trabajo, ven, yo tengo empleo Dale pa'l punto donde la vida es un joseo La vida es un joseo